¿Qué hacía este sujeto? Estafaba a empresarios, a congresistas, a gente que tenía automóviles de última generación. ¿Cómo lo hacía? Se lo vamos a presentar de inmediato a través de este reportaje de Fabricio Escajadillo. Sobre el potente motor de un BMW M3 del 2015 rojo deportivo que ruge ante el celular de uno de sus asistentes mecánicos. Este experto en reparación de autos de alta gama parece un tipo cordial, pero no se equivoque. ¡Mi plata! ¿Cuántas veces te he dicho? Mi plata, mi plata, no te escondas. Tampoco se equivoque si este aparentemente honesto sujeto era el dueño en Lima de dos exclusivos talleres de reparación de autos BMW, BMW, Audis, Mustangs, locales en donde se fotografiaba con los vehículos de lujo que su clientela dejaba para que él les consiguiera compradores. Nos vas a decir cómo ubicar los vehículos que están pendientes de ubicación. Sus propietarios legítimos lo están solicitando. ¿Vas a colaborar? Sí, colaboro. Y menos se equivoque si este mismo mecánico de alta gama posaba a bordo de autos de lujo en carreras en la chutana, como todo un chofer a uno de nada menos, fierrazos que la gente le dejaba para que se los vendiese, pero que él los usaba para esto. Detrás de esta cara de confianza se escondía, hasta esta semana, uno de los sujetos más buscados por la policía peruana. ¿Y ahora cómo va a ser su situación? Uno caído tras haber estafado, según un grupo de élite de la policía, que lo investigó por dos años, a congresistas, generales, empresarios, abogados y figuras de la farándula, cobrándoles por reparar autos de lujo que nunca devolvía, o para conseguirles camionetas exclusivas que jamás entregaba, sumando entre todas sus 46 víctimas, más de medio millón de dólares. La mentira tiene patas cortas, Braulio. Una mentira te trae otra y otra y te haces una bola y a la final no puedes salir de ahí. No, 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 no hay mentira. Bueno, chao. Muy bien. Gracias, oficial. Agradecimientos por el trabajo a todos. Gracias, gracias. 46 años nacido en Apurímac, soltero con cuatro hijos, Braulio Aspur Cuadros. Fue el dueño de Aspur Automotriz, una de las pocas firmas no de tienda, especializadas en conseguir los difíciles repuestos de, por ejemplo, un BMW X5, o un Audi o un Porsche como estos, por los cuales él prometía viajar para traerlos desde Europa. Aquel que el miércoles último, al ser llevado a la dirincri, parte de sus víctimas estafadas, lo recibieron así. El que grita a Aspur, así te quería ver, es el excomandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, el general E.P. Ricardo Rosado. Nuestro infinito agradecimiento por haberles entregado en vuestras manos el arma que ellos enseñarán cuando la patria así lo recibiera. En 2017, Rosado pasó al retiro y cobró 170 mil dólares como compensación de servicios. Decidió con su familia un viaje por tierra al extranjero tras 37 años de servicio, así que decidió comprarse una BMW para ello. Me contacto con un amigo, entre comillas, un amigo, me presenta al señor Braulio Aspur Cuadro, quien era supuestamente un empresario exitoso. ¿Qué carro creía usted? Una camioneta BMW X5. Una camioneta de motor 4.5, año 2015 o 2016, es lo que buscaba el general Rosado. Aspur le prometió que ese mismo día le llevaba su pedido. Me dice el dueño de esta camioneta, que está valorizada en 30 mil dólares, se encuentra en Europa. Y la había dejado en calidad de reparación y posteriormente la consignación para que la pueda vender. Y para darle seriedad a la compra, y no se puede echar usted posteriormente atrás, deposite usted la mitad de lo que cuesta el vehículo, 15 mil dólares, y cuando retorne el señor, hacemos la transferencia y le entregamos su vehículo. Hasta ahí, el general no sospechaba. Le pidió a este dueño de locales, llenos de autos en exhibición, probar el vehículo. Ambos fueron a una notaría para consignar que el general le daba a Aspur en calidad de depósito, 15 mil dólares, hasta que el dueño regresase en una semana de su viaje para entregarle recién la camioneta. Graso error. Desde ahí, el mecánico no le contestó las llamadas al general durante un mes, y nunca estaba en el taller cuando el general iba a buscarlo. Entonces, Rosado, con su compromiso notarial en la mano, fue a denunciar a Aspur a la comisaría, y allí la cosa se puso peor. ¿Contra quién está sentando usted la denuncia de estafa? Contra el señor Braulio Aspur Cuadros. Uy, me dijo. Este señor tiene más de 20 denuncias acá. Y dentro de los denunciantes estaba Jorge Arturo Sánchez. Que era el dueño de la camioneta. El dueño de la camioneta. ¿Qué había denunciado él? Que había dejado su camioneta en reparación, más no en venta. O sea que este mecánico de cara inocente había agarrado una lujosa camioneta que debía solo reparar, y la puso en venta, y cobró la mitad del precio, y se borró. Pero no solo eso. Y la persona que era dueña del vehículo, finalmente lo llegó a... Lo recuperó canibalizado. Le robaron todas las computadoras del vehículo. Y la reparación de esas computadoras costaba más de 54 mil dólares. Yo he visto las facturas del señor Sánchez. Le cambió todas las piezas de mi carro, lo desapareció, lo vendió a otras personas. Se activó carros en parte de pago, se desaparecía. ¿Cuál es la verdad? Lo que pasa son los vehículos, los administradores personales que trabajaron conmigo. No se les entregó a los dueños, entonces ellos denunciaron. ¿Y por qué no se les entregó? Porque hubo un problema en mi empresa, sucedió un robo. ¿En los 46? No en los 46, pero quedaron más... Yo he conversado por lo menos con 15, y todos me dicen que tú les prometiste, les prometiste, les prometiste, les prometiste, y pasaron meses. Incluso te borraste, incluso a tu propio vecino. No, 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 para nada. Incluso a un general del ejército. Sí, bueno, pero... Incluso a algunas personas de la farándula. Bueno, estamos... Incluso a un ex congresista. Bueno, estamos para colaborar con la justicia. ¡Mi plata! ¿Cuántas veces te he dicho? Tranquila, ¿qué pasa? ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡No te escondas! Nunca, no me he apropiado ningún vehículo. Y entonces, ¿por qué tú le has dicho a la gente, ya estoy en el banco depositándote, o ya te voy a depositar, o dame un mes más, o que se ha muerto mi papá? Incluso mandabas la foto de tu papá, del féretro de tu viejito, ahí al lado. No, no le he dado a nadie. ¿Y cómo las tienen ellos? No, no. ¿No lo sabes? No. Entre varias excusas, esta foto usaba Braulio Aspur para que sus clientes le dieran más tiempo y no lo denunciaran. Es el velorio de su papá, que compartió con Andrés Regalado, abogado constitucionalista, quien hace dos años, después de un choque, dejó por 15 días su camioneta Hyundai Tucson del 2016, en el taller de Braulio para que la reparase y la belleza. Te lo dejo como nuevo, te cuesta 15 mil, y te entrego en 15, 20 días el recibo. Cumple los 30 días, le llamo cuándo, cuándo, y empieza a pasear, ¿no? Ya te debo, te vende, este, llámame un mes, que mira esto, mira el otro. Ha habido días que le he llamado, y me decía que estaba en el banco, haciendo ya el, este, el depósito. Y después no hacía nada. Hace un año dejé mi camioneta en un taller de BMW, ¿no? Lo arreglaron todo, y cuando el propietario del local me ofreció venderlo, así que se lo dejó para venderlo. Y cuando regresé ya lo había vendido, y no me entregaba ni el dinero, ni mi vehículo, ¿no? O estafados como también el ex congresista humanista Gustavo Espinosa, nada menos que hoy el administrador de un grupo de WhatsApp, con 46 integrantes, todos afectados por Braulio Ascú. El día de ayer lo han detenido en la Igrín, creo. E incluso nos mandaron la foto de que estaba detenido ahí, ¿no? O incluso estafados, como esta pareja de ingenieros, dueños de una camioneta BMW doble del 2014, y de apenas 9.000 de kilometraje. El año 2016 puse un aviso de venta de mi camioneta, un BMW X5. Ese mismo día me llamó. Al parecer, el tío Braulio andaba atento a las novedades en páginas de venta de autos de lujo. Mediante un documento firmado, se comprometió a ofrecer el vehículo en uno de sus talleres, lo máximo por un mes, hasta conseguir comprador. Al mes llamé, y después le dije, bueno, si no lo venden, me devuelven. Y ese plaga estuvimos casi un año, ¿no? Que mi hijo está enfermo, que no encuentro compradores, que el banco no atiende hoy para abonarte a un adelanto, pero lo que la familia García no se esperaba, eran peores noticias. Hasta que comenzaron a llegar las papeletas. Y ahí fue peor. Papeletas. Papeletas por exceso de velocidad. Lo estaba moviendo. Lo estaba moviendo. ¿Cuántas papeletas pagaron? Cerca de 3.000 soles, más o menos. Se veían las fotos en la Panamericana Sur. Verano del 2017, kilómetro 90 de la Panamericana Sur. Un año después de acordar poner la camioneta en venta, resulta que el señor Aspur se iba de paseo con ella a Asia. Fue el acabose. Los dos esposos lo buscaron a diario en sus dos talleres, hasta que por fin lo encontraron. ¿Cómo encontraron sus camionetas? Toda chocada, destrozada, con el interior también destrozada. Toda rayada. Mi esposo se la quiso llevar ahí. Y él le dijo, no, no, le dijo, yo la voy a comprar para mi uso. Tras una tensa negociación, acordaron que el mecánico pagaría a este ingeniero 11.000 dólares. Sin embargo, oh sorpresa, el cheque que giró Braulio Aspur cuadros a esta familia no tenía fondos. Y oh coincidencia, desde entonces Aspur ya no le contestó más las llamadas. Regresamos la siguiente semana y él ya había cerrado la cuenta. ¿Y la camioneta? Nunca más. Nunca más lo ha olvidado saber. A mi empresa lo robaron un robo total. Lo romperon la puerta. Pero eso no fue lo que tú le dijiste a la gente. Tú le dijiste a la gente que ya tenías el vehículo que se los ibas a entregar, que un mes más, que unas... Eso es lo que me dicen todos. Se robó, nadie robó el vehículo. Nadie robó el vehículo. ¿Y los vehículos canibalizados? Eso seguramente. ¿Sin los cerebros? Debe ser por los robos que ocurrió a mi empresa. Todos. En 46 oportunidades diferentes. ¿Probaron el vehículo total? En fechas diferentes tú nunca te diste cuenta de nada. Claro. O sea, eres una santa paloma. Eres un inocente. Eres un buen muchacho. En el condominio donde vi, porque son una serie de blogs de unos edificios, había adiestrado a los vigilantes para que indiquen que ya no vivía ahí. Es improbable que haya autos solos. Él, lógicamente, tenía otros colaboradores. Estas historias son apenas una muestra de las 46 víctimas con vía crucis similares, estafados todos por Aspur, con más de medio millón de dólares, según la policía. que todo el peso de la ley a este señor, de ser probado culpable, le caiga. Ahora vas a estafar en la cana, ¿ya? Vas a aprender a estafar ahí adentro. Bien guardadito, te vas a quedar. Gracias.